Por ahí un par de seremis, la de medio ambiente por un robo. Una mechera. ¿Cómo el gobierno tiene tantos prolijos para nombrar? Yo no quiero ser pesada, pero la región de Coyhaique no se caracteriza por los altos niveles intelectuales ni por el perfil académico de la región. ¿No es cierto? Recién pusieron una universidad y ya la directora se está quejando, la rectora que le falta plata. Coyhaique no es precisamente un lugar donde la cultura campea. Una hermana mía, la única que me va quedando, María Eugenia, fue profesora del liceo de hombres de Coyhaique y un alumno al que ella le puso mala nota, la esperó a la salida y le pegó. Mi cuñado le pidió que se renunciara inmediatamente y mi hermana terminó poniendo una hermosa librería para intentar que los de Coyhaique fueran levemente más lectores. Hoy que Coyhaique es una región muy primitiva, los migrantes que constituyeron la región del general Carlos Hidaña del Campo migraron de zonas rurales, Chiloé, no estaban escolarizados y esa impronta quedó pegada. Y eligen a una Ceremi, que nos deja hacer un cargo de cierta importancia. Secretaria regional ministerial. Secretaria de Medio Ambiente. Imagínense que pelearon ahí para que no haya hidroalicén, el perfil que tiene esa zona rica en agua, la Reserva Mundial de Agua está en la undécima región. Y eligen a una Mechera. A una Mechera. A una Mechera. No sé, sé que lo dijo ahí está, pero... No, no, no. Sea un poquito más digna, vieja. Sea un poco más digna, asúmelo. Eres Mechera, eres la bronzuela. Y te pusieron ahí porque no sé si eres militante del partido de la maléfica Van Rieselbergen o del circunvirúmbico desborde. Pero feo, ¿sabueste? ¿Y qué me ha sido la Seremia de Educación de aquí a la Metropolitana? Una que fue polo las dos semanas de Julio C. Rodríguez. Yo le he hecho un palo. No se había sacado, no se había llevado la camisa a dormir la Bárbara Soto y tú ya habías metido a otra en tu cama.